Hola, ¿te gustó mi contenido? Dale like y compártete, estupidez humana Hola chicos, estamos acá de envuelta en Pokémon Academia, hace mucho que ya no lo subo Obviamente ahora se llama P-Legends, pero voy a mostrar todos los cambios que ha habido He estado jugando detrás de cámaras muchísimo para poder traerles un contenido así Para que vean el cambio chingón, así que cuanto he mejorado Lo voy a mostrar ahorita Primero voy a reclamar esto, que no sé por qué me dieron diamantes No tengo ni idea, pero tampoco me voy a quejar Ok, vamos a empezar primero con los pokémones, como pueden ver Tengo ya reguice, le he cambiado ya hace mucho, hace un par de días le he cambiado Ahora lo tengo en 3 estrellas, tengo para ponerle mucho más Pero obviamente tengo que esperar bastante de por sí Para darle refresh, cosa que ya tengo creo yo, si tengo sería chingón Quiero mejorarlo bastante porque sé que es un pokémon bastante bueno O sea, para mí es bastante bueno Más que nada es eso Ok, oh my god, ahora sí me está saliendo chingón Antes no me salía, me costaba un chingo Ok, ahora sí, ahora sí Uno más, uno más, por favor No, no salió Bueno, da igual Saqué bastante de por sí Ok, lo voy a dar primero esto Ok, me falta muy, muy, muy poquito chicos Para poderle dar de 4 estrellas Obviamente no tengo El facture me falta, o sea, tiene No tiene buenas cosas porque no, pastillas como pueden ver Ando muy, muy pobre de pastillas Entonces no le metí bastantes cosas El Neutron lo tengo bastante mejorado Al Gengar también le mejoró bastante En Nethfor le he vuelto a poner así sus cositas Sé que esto no es bueno para el Gengar Pero aún así lo tiene Esto lo voy a pasar a Rayquaza Y este más o menos Ya he cambiado, ahora lo tiene en 20% Otra cosita es que he tratado de cambiar Ha sido el El Rayquaza Como primera, el Rayquaza lo quiero subir Obviamente Porque tengo bastantes gemas de él Y el Dragonite no me convenció de mucho La verdad, entonces no No le he vuelto a usar de por sí Ojo, lo voy a poner por esto porque O sea, no tengo más Pero o sea, no, no tengo pastillas wey Pero está bastante, o sea Está bastante fuerte chicos Muy, muy fuerte Obviamente he perdido un poco de daño por Dragonite Pero lo estamos recuperando Ok, acá hay más Acá te voy a reclamar este Vamos a poner orden Como pueden ver tengo un chingo de cosas Y aparte ya tengo mi equipamiento en R chicos O sea, todo mi equipamiento ya lo tengo en R Y encima he activado sus pasivas Como pueden ver en En esto de la garra lo tengo en pasiva activada También creo que tengo el de Este también creo que lo tengo Sí, también lo tengo O sea, está chingón chicos O sea, él mejoró un chingo Tengo acá bastante para poder Seguir sumándole encantamientos y todo eso Tengo para sacar Pero Me falla un chingo O sea, le he metido bastante Aunque no queran Pero me falla mucho, mucho ya No sé por qué Ah, y también he sacado esto del evento Que mayormente es lo que estaba esperando Para intercambiar de Rayquaza y Dragonite Por Opa Porque el Opa Chicos, literal Me falta muy, muy poquito para el Opa Como pueden ver Me falta muy poquito Y también este Newton Lo quiero tener Pero ya, güey Sí o sí No, está chingón, güey Ah, y también a Groudon Que también lo voy a cambiar más adelante Por Por Gengar y todos esos pecómenes Que tengo aquí A Rizzo lo quiero tener Porque es Por el momento me está rindiendo Obviamente más adelante Lo voy a cambiar Pero por el momento Vamos bien, vamos bien Otra cosita que Que he mejorado Ha sido del Ah, mira El Lapras Literal, chicos Ya me falta muy, muy poquito Como pueden ver Me falta 70 Cosa que ahorita Creo que me darán mucho más Creo si no me equivoco No tengo, no estoy Ah, espera Skin Yo debería tener skin ya Uh, me falta uno, chicos Uno Y ya tengo el skin ¿Ves? Lo sabía, güey Me lo sabía ¿Y este? Este no tengo, güey Este no sé cómo se consigue Pero bueno Ok Otra cosita más Cosa que no les he mostrado Creo que vendría a ser el Ok, esto Acá Como pueden ver Ya puedo sacar Me falta muy poquito Voy como 75 de De Lugia Vamos a Vamos a ver A quién podemos ganar Ah, es que no podemos ganar A nadie, güey A esto no creo que le podamos ganar Vamos a ver Vamos a intentarlo, de acuerdo Vamos a ver Si le ganamos Ya sabe que es una contribución Para la batalla de Gremius Y eso A la hora de darnos cofres Nos darán más Cositas así Vamos a ver Ojo Ojo con esto Lo sabía, güey Lo sabía Dale, dale, dale Ok, tengo que Ay, es que no mames Lo que aguanta, güey Boom Ok, tengo bastante daño Debería hacer algo Ojo Ok, mi niño está a aguantar Un chingo, güey A Lopa Lopa El Lopa lo va a matar, güey Dale, dale, dale No, güey No, 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 no Quiero matar a Lopa, güey Pero el Lopa se vuelve Para otro lado Ay, no mames Me mató, güey Lo sabía Es que Mega evolucionó Al tirar inter Como piga pigo Y vos ni aguantas Super tanque, güey Pero obviamente Mega evolucionó, chicos Hace ya un par de días No he podido ganar En esta batalla de Gremius No he podido ganar Antes sí podía Pero como pueden ver O sea, podía estos Los de acá abajo Pero los de acá no O sea, es bastante daño Lo que tienen estos No los puedo ganar Obviamente los de acá abajo Sí ganaba Super easy Pero Como he entrado tarde Los Los de mi memoria Ya han ganado Entonces no No puedo hacerlo Y los de acá Ni lo pienso hacer Porque La diferencia es mucha, güey Vamos a ver Es que este es vicio, güey Yo tengo 5 Este men tiene más Oh my god Vamos a darle Vamos a darle Ok, vamos a fijarnos Es la última prueba Porque No creo que podamos, güey Pero bueno Es que Lugia es muy, muy pesado, güey Y encima también Abolicionó a su Newton, güey ¿Ves? No les digo Bajo un chingo, güey De una me mata, güey No puedo ganar Esto es lo que está pasando Por eso es que ya No he estado sacando Muchas piezas de De Lugia Pero Ya he estado Como he sacado otro Mei Les voy a mostrar Que he estado sacando ¿Cuántos Mei tengo ya? Tengo a 3 ya Como pueden ver aquí Tengo a 3 Vamos a ponerle este No sé por qué me sale eso Pero por alguna razón Supongo que tengo que subir Ah, mira Lo puedo Ok, lo puedo evolucionar Obviamente Me da bastante, güey O sea, lo voy a subir a 6 Obviamente Pero está chingón, güey O sea, ya tengo esto Tengo 3 Mei Así que puedo ingresar al Al otro El otro torneo Al otro arranque Por así decirlo, chicos Pero te vamos a regresarlo Porque No, a veces que me bajen por esto Literal Me pueden bajar Porque la otra vez Que lo estaba cambiando así Por un momento Nada más me bajaron Un chingo en arranque, güey Obviamente, chicos Como pueden ver Ahora estoy en el puesto 53 O sea Antes Literal Estaba perdidísimo Ahí en los 100 Ahí Sin que nadie me note Ahora he bajado Obviamente estaba en menos Pero me ha ganado Mickey Como pueden ver acá Me ha ganado Y me ha quitado el puesto Pues estaba acá Donde él está Yo lo tenía Así que Voy a ver si lo puedo recuperar Porque creo que ha mejorado Entonces Tengo que esperar A la actualización Para poder mejorar También un poquito más Mi daño Y poder Recuperar mi puesto Creo yo O si no Vamos a ver Vamos a ver Como queda Vamos a ver Como termina esto A ver Tiene Ah Mejoró su Newton Güey Vamos 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 Dale Ojo Ojo Pégale pendejo ¿Por qué corres? No mames No 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 Es que no Puede ser Güey No No Mames No puede subir Güey Ha mejorado Con su Newton No sé que Pokémon Habrá mejorado Que ha aumentado Un chingo su poder Porque antes Si le podía ganar Ok Voy a intentarlo otra vez Porque estos son porcentajes Aunque no creas Son porcentajes A veces pues El main deal Puede terminar Con bastante vida Pero a veces No puede quedarse Con un por ciento De HP Más o menos Variable Depende mucho De las habilidades De los Pokémon Si conectan O no conectan Ay no mames No conecto El de mi Newton Güey Ojo Ok Mato a su Newton Listo Listo Ahora solamente Falta A su May Ok Le tiran a su May Güey No mames Ok Le bajé un chingo Pero también Me bajó un chingo Güey What the fuck Bro No Creo que mejoró A su tiranitar Güey Porque no mames Güey Ah Recuperar mi puesto Va a estar difícil Bueno yo soy el que Ha estado avanzando De por si Ahora estoy en el puesto De 53 Vamos bastante Viene mejorado bastante Tengo bastante daño Obviamente Ok esto si Esto está en 20 Así que lo voy a reclamar Una vez Ahorita voy a Voy a mostrarles Donde puedo ingresar Porque ya tengo 3 May He ganado también Pero creo que lo puedo Dar a Refrain Para mostrarles también Creo Aunque he perdido una Pero cosa que no debería Haber perdido Porque es que en el celular Es bastante difícil Porque se me va el Wi-Fi Y entonces pierdo Acá chicos Como primer He ganado Todas En la can No debí perder La verdad No debí perderlo Porque estaba bastante fácil A este A este le gané A este Y lo demás Los perdí Estos dos Los llegué a perder Por Por como se llama Porque se me cayó El Wi-Fi Güey Si no le ganaba Creo que le puedo dar Refrain Si Si le puedo dar Güey Ok le voy a dar a este Vamos a darle otra vez Ok creo que le puedo ganar Si está todo bien Listo Vamos Let's go Let's go Let's go Ojo Este men tiene bastante daño Creo yo Pero yo tengo más Pero yo tengo más Vamos a ver Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué pedo No es un Newton Entonces es el que ha mejorado Güey Porque mira Les hago mierda A su Pokémon Y mira No es un Newton Es el que ha mejorado Tienen bastante daño Creo yo Vamos Ojo Dale 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 No Está bien fuerte Güey Mi Pokémon Es que tienen un chingo De daño De por sí Como ustedes saben Yo les he dicho Que las runas Lo subo full ataque Por el momento Ok hemos ganado Vamos a reclamar esto Vamos a ver este También le podemos ganar Super easy Así que vamos a darle Estar Estar Rápido 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 Tienes que se actualice Porque falta muy poquito Para que se actualice Así que vamos a empezar Rápido chicos Creo que Cuanto falta Ahora vamos a fijar Falta una hora Ok una hora Tengo tiempo todavía Ojo Que gano Ojo Es que estoy escalando Así Güey 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 cabrón Le gané Güey Le gané Está easy Güey No me ha tocado hasta ahorita Con ningún Con uno que sea así Súper fuerte No me ha tocado Por el momento Pero supongo que más adelante Me va a llegar a tocar Güey Y cuando me toque Ahí quiero verme Porque la otra Ah La otra vez si me tocó La primera vez que los desbloqueé Esto Si me llegó a tocar Contra Arceus Y Darkai Igual que este Ay no Este men si es fuerte Ah Ok Este men si es fuerte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No vamos a subir Vamos a subir Nada que ver A la mierda Tiene 27 millones Güey Güey Me va a hacer mierda Güey Ya lo estoy viendo Boludo Dale 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 Tengo que stunear Tengo que stunear Tengo que stunear Ojo No mames En serio Le voy a Ojo No mames De verdad Le estoy diciendo Al par Güey Que pedo No mames No mames No mames Dale Le gané Güey Le gané No mames Le gané Boludo Tenía Ah No mames Le hice mierda Ve Ok Dale Ojo Supongo que No mames Les estoy ganando What a fabbro No mames De verdad Le estoy ganando No mames No 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 puede ser Dale 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 Vamos 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 No 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 Que dragón Charizard Charizard Confío en vos Boludo Confío en vos Confío en vos Boludo Confío en vos Dije No Fue un empate What Creo que fue un empate No tengo ni idea Ok What ¿Por qué me salió? ¿Qué? What ¿Por qué terminó así? No entiendo ¿Perdí o gané? Gané Creo que gané What Se me laguió Super chingón Ok ¿Y este? Ok 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 Si gano Vamos a ver Si gano Le hemos ganado El otro tipo Que tenía 27 millones Ve Creo que Si No mames We Tenía el Darkai El Darkai Está chingón No está mal El Darkai Vamos a ver ¿Qué pedo? Vamos Vamos Please 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 Ojo Vamos 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 No mames Que le hago Mierda Su lujia Te vas a morir Cabrón No mames Estoy ganando Re easy We ¿Qué pedo? No te me la giras Ahorita No te me la giras Vamos 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 Ojo Dale 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 No mames Si me está ganando We Dale 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 No Mira todo lo que me recupero We ¿Qué pedo? Dale 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 Ojo Que gane No Que hice We No mames Estoy ganando Todas Espera Tengo victoria Ah ya lo abierto Ya lo abierto ¿Y para qué se preguntará? ¿Para qué es esto chicos? Es simplemente para Ganar puestos Y si ganas Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que es acá Ok Si caes en los primeros puestos Entre Si no me equivoco Mi maestro me dijo Que es entre los Primero y 50 O sea de ranque Yo estoy en el puesto de 165 Así que me darán de este De esto De acá se clasifica Del 50 al 1 Creo algo así era Y dependiendo de eso Te van a dar esto El Dark Knight Lo quiero Pero ya chicos De verdad Estamos ganando Por el momento No vamos Nada mal De verdad No pensé que iba a ganar Y vamos a ganar así La verdad Tengo mucho poder Wey Y es que mi mage Y eso que mi mage Solamente tiene una estrella Y no está subido todavía Su tier Creo es tier 6 Creo Si no me equivoco El pollito este Ojo Dale No mames El combo que le metí No mames ¿Es en serio Que le voy a ganar? ¿Tiene mucho más daño? Supuestamente Tiene mucho más que yo No mames No mames Le estoy ganando Le gané Le gané No mames Es que estoy Es que no mames Como estoy molando Ok Toca con Lugia Vamos Dale Dale Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Oh my god Oh Qué pego de crítico Wey Qué pedo Estoy pegando Un chingo Wey What the fuck Bro No mames Es que No puede ser Boludo En serio Estoy ganando Pero risi Wey Esto lo voy a contar A mi maestro Y le voy a preguntar Qué pedo Wey Ok Hemos ganado Tuitita No mames Y puedo volverlo A resetear O no No ya no puedo Ya porque acá sería Mira Sí wey Acá ya No me deja No me deja No mames Igual ya hemos subido Bastante Es más que nada Para comprar esto Chicos Creo Me da otras cosas más A ver Déjame ver Refresh No solamente dan esto Creo yo Está chingón Está chingón Nada más Y también lo que he mejorado Ha sido de Ok Espérate Ok Esto ya lo reclamé Lo que he mejorado Ha sido esto Chicos Como pueden ver Ya llego al puesto 9 Cosa que Yo lo he hecho esto Y puedo sacar esto Creo que lo puedo resetear No estoy seguro Sí 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 Si lo puedo resetear Ok Ajustar Ok Vamos a comenzar Primero con el Ok Primero con Con quien Con el Squartu Eh Squartu Squartu Vamos a ponerles Estos dos Sí Esto solo lo voy a poner Sí sí De una vez De una vez Chicos Solamente para mostrarles Nada más Porque Ya como pueden ver Llego al punto 9 Estoy bastante fuertecito Nada más Lo que me mola Es Squartu Cómo pega P weón Cómo mola De verdad Wey Muele un chingo Weón Mira, mira, mira Cómo pega Mira, mira, mira Y tú lo que se cura Por hacer eso Ay no mames Lo quiero subir Sí o sí Chicos La tortuguita La quiero subir Yo creo que sería chingón Ok Lo vamos a dar de nuevo Star Cada Mei Te dan tres O sea, tres oportunidades Para poder subir el piso Solamente tres Entonces Es por eso que ya llego a nueve Porque tengo tres pokémones Qué chingón eso Dale Ojo Mira más Lo que me mola Es que congela Entonces me puede rendir Bastante la tortuga A mí Para que mi Newton Pueda pegar Súper tranqui Y con esto Uh Lo que va a pegar Mi Newton Dale Mira Y lo peor Es que se cura Por golpe Dale 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 Vamos Ojo Que gano No mames Que está re easy Esto Está pero re easy Lo voy a mover Sí o sí Lo quiero subir Ok Vamos a ajustar esto Vamos a llevar la rey Y este también Y le vamos a dar Ok Esta va a ser la última Chicos Esta va a ser la última El video creo que se ha hecho ya Bastante largo de por sí Quería mostrarle solamente Lo que he mejorado Y lo que También me falta muy poquito Para elugia Pero No mames Te chingo Güey Es que como pega Güey La tortuguita Está chévere Está chévere Déjenme en los comentarios Si siguen jugando El Pokémon Cuál es El Pokémon Que más les gusta A mí me gusta Bastante la tortuguita Y el Y el Charminion Güey Solo porque no es Bastante chingones Y el Newton Enranque Vamos por ahí Todavía no hemos podido mejorar Pero Pronto chicos Pronto Será muy pronto Ahora sí Dejaré el episodio hasta aquí Espero que les haya gustado De verdad Es más o menos Voy a mostrar También esto chicos Como pueden ver Es mejor Tengo 30 acá ¿Dónde está el otro ataque? O sea Todo el daño Los he aumentado a 30 ya 30 30 30 O sea Le metí un chingo De daño Literal Acá La otra vez Estaba preguntando Que se puede poner aquí Chicos Acá solamente se pueden poner Las runas que son rojas No más Solamente esas runas Nada más Como pueden ver Acá solamente ocupan Las rojas No puedes meter Otras runas Yo obviamente Me faltan 4 No he podido Conseguirlas todavía Pero pronto lo haré Ok chicos Ahora sí Ahora sí me voy Espero que les haya gustado De verdad No se olviden de apoyarme Con su like Comentar si les gustó El video Y suscribirse Para más contenido Ah y no se olviden De seguirme en Facebook Que hago directo De verdad Diario chicos Ya hemos terminado De mi My Cry 5 Estaba chingonísimo De verdad Está muy muy bueno El juego Voy a empezar a subir Otro juego Que sería de Samurai Creo o algo así Ahora sí Yo me retiro Chau 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 ¡Gracias!